Un saludo tengan todos, estimados estudiantes. En esta ocasión continuamos tratando el trabajo con conjuntos y en particular estaremos viendo la unión. Y dice el ejercicio, determina si la proposición siguiente es verdadera o falsa. Y dice la proposición, sean A y C conjuntos tales que X pertenece a A y X no pertenece a C. Entonces se cumple que X pertenece a la unión entre A y C. Vamos a realizar la misma actividad que realizamos anteriormente, representar este recurso. Utilizamos que es representar gráficamente la situación. Fíjense que estamos representando A y C que tienen un área común. Pudiéramos representar A y C que no tienen áreas comunes. Es decir que son conjuntos disjuntos, no tienen elementos comunes. Pero en ambos casos vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a ver que X pertenece a A y no pertenece a C. Eso queda claro en este caso y aún si lo representáramos separados los conjuntos. Vamos a analizar entonces si X va a pertenecer a la unión entre A y C. En este caso debemos recordar y es el objetivo principal de la actividad, la unión. ¿Qué es la unión? La unión entre dos conjuntos van a ser los elementos que pertenecen a A o pertenecen a C. Todos se van a incluir en la unión. Y les pongo un ejemplo. O bueno, en este caso tres ejemplos. Si X pertenece al conjunto A, X va a estar dentro de la unión. Si X pertenece solo al conjunto C, X va a estar dentro de la unión. Y si X pertenece a A y además pertenece a C, es decir, se encuentra en el área común, esta que está aquí, con más razón X pertenece a la unión. Solo que en este caso se toma una sola vez, porque que pertenezca a ambos conjuntos no significa que en la unión va a aparecer dos veces, sino aparece una sola vez. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio es que la afirmación es verdadera. Si X pertenece a uno de los dos conjuntos, por supuesto que X está incluida en la unión. Bueno, hasta aquí este ejercicio. Espero que hayas entendido que se hace así y nos vemos en otro caso.